Estoy llegando procedente de Francia en un vuelo aquí a la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias después de tenerme varios minutos en esa oficina ahí llenando documentos y diciendo que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria, no tengo razón, que estoy aquí en la Ciudad de México a ver que otra violación a la ley quieren hacer. En esta persecución política todos los opositores, estoy con mi esposa, está preocupada, estamos juntos y por eso hacemos un llamado a todos a no dejarnos amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México, no a la dictadura. Aquí me tienen, 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 aquí me tienen documentación. Estamos alterando el cauce de esa diligencia. No nada más que tienes el documento. Vamos a hacer lectura, únicamente. No, 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 porque teníamos justamente... A ver, el documento, lo leo aquí en qué, bueno. Este es un acto internacional. Nosotros tenemos un sistema que cuando pasa el pasaporte en el registro del sistema integral migratorio, bota la alerta. A partir de los datos de su nombre, su pasaporte, la fecha de llegada, todo esto, ¿no? Usted viene del regreso de París, ¿no? No puede. Gracias. 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 Gracias.